Este país un mejor México, decidieron pagarle a las televisoras, decidieron pagarle a los periodistas para que se inventaran cuentos, para que hablaran bien del gobierno. Es increíble todo lo que realizó Enrique Monster Peña Nieto para legitimizar su mandato. Dos sexenios en los que se gastaron más de 2 millones de millones de pesos. Es que es una cantidad exorbitante como es que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto gastaban para cuidar su imagen, para que muchas televisoras se callaran la verdad, para que muchos periodistas hablaran maravillas de su sexenio. Y actualmente el presidente Andrés Manuel López Obrador ha mencionado que en su gobierno a ningún periodista, a ninguna televisora se le va a callar que digan lo que digan, pero que él no va a pagarles nada a cambio de informar. Es por ello que él realiza su conferencia mañanera todos los días. Dice, le muerden la mano. ¿A quién les quitó el bozal? Pero es increíble cuánto dinero se derrochaba para las televisoras, cuántos millones, cuántos miles de millones no se llevaba Televisa, TV Azteca, Carlos Loret de Mola, López Dóriga, únicamente por disfrazar, ocultar o maquillar la verdad. Enrique Peña Nieto recordemos que lo puso nada más y nada menos que Televisa, mientras que Felipe Calderón pagó miles de millones de pesos para que su estrategia de seguridad no se viera tan mal. Hoy es tendencia nacional cuántos millones le pagaban estos dos presidentes de la república a los medios de comunicación. Con este dinero se pudieron haber hecho muchos hospitales, muchas carreteras, muchas calles, se pudieron haber puesto muchas universidades. No obstante, estos presidentes decidieron mejor callar la verdad, pagarle a las televisoras y seguir con su mal gobierno. No obstante, estos presidentes de la república a los medios de comunicación.